En sexto lugar, el plan de agua. Ahí está. Yo sumaría en sexto lugar aquí, ahorita en tiempo real, el plan de agua y la aceleración de la misión árbol. Lo incorporaría como sexta línea. Vamos a sembrar tres millones y medio de árboles. Más de cinco mil árboles han quemado. ¿Por qué queman los árboles formados de 20, 30, 50 años? ¿Qué puede explicar un guarimbero fascista? ¿Qué explicación le puede dar al país de por qué han talado más de cinco mil árboles? Y han matado animalitos de la calle, perritos, gaticos. Todo el mundo tiene una mascota, ¿verdad? ¿O ha tenido? Levanten la mano los que han tenido o tienen mascota. ¿Todo el mundo? Un perrito, un gato, un loro. Hay otras mascotas más extrañas y tienen una iguana de repente. Una culebra. Hay gente que tiene culebra. ¿Ah? Un alacrán. Un morrocoy. Pero uno desde niño, pues, aprende a querer los animales. Y qué sensibilidad, ¿no? Cuando uno llega a su casa y sale el perrito de la casa, pues. Y lo saluda con cariño a uno. A veces uno llega y todo el mundo está bravo con uno en la casa, solo lo saluda el perro. Nunca se pone bravo con uno el perrito. Y la Misión Nevada fue creada para enaltecer el amor que tenemos por los seres vivos. En primer lugar, por las mascotas. Perritos, gaticos, conejos. ¿Qué explicación tienen estos guarimberos para quemar un perro y disfrutar mientras se quema y después dejarlo vivo? Ustedes se han preguntado eso. Unos gaticos que han quemado. ¿Para derrocar a Maduro? No sé, será. ¿Serán miembros de alguna logia extraña? ¿Ah? Bueno, vamos a incorporar en la sexta línea, vamos a incorporar en el plan del agua potable, la Misión Árbol. Y vamos a cumplir, camarada, en este trimestre tenemos que plantar un millón de árboles. Con los estudiantes, con los niños, las niñas, los grupos culturales. Y además, nos comprometimos, el 10 de mayo, ya está convocado el Congreso Constituyente de los Movimientos Ecosocialistas de Venezuela. Vamos a fundar la gran fuerza, la gran federación ecosocialista de Venezuela. Eso era un sueño del comandante Chávez. Un sueño del comandante Chávez. Que en cada río, cada montaña, cada playa hubiera un movimiento ecologista. Que preservar esa playa, ese río, esa montaña. Era un sueño. Él decía miles de personas. Imagínate tú, me decía a mí, Nicolás, y a Rafael, y a Elías. Imagínense ustedes, en el momento que tengamos miles de niños cuidando su río, cuidando una montaña, el Guarera Repano o el Henry Pitié, cuidando las playas. Ese ser humano que crece con conciencia ecológica, en este caso ecosocialista, va a ser otro ser humano muy distinto al que en el siglo XX existió en nuestras tierras. El siglo XX, donde se destruyeron todos los ríos, se contaminaron ríos, lagos, todo. Se destruyó tanto, tanto, tanto. El capitalismo. Yo digo esto, y cuando el comandante lo decía, también salen los medios de comunicación internacionales a burlarse. Maduro dice que el capitalismo contaminó al mundo. Es verdad, ¿quién más lo contaminó? El capitalismo y los métodos llamados desarrollistas del capitalismo. Yo creo que es por eso que ellos odian los árboles. La derecha venezolana odia los árboles. Aquí están, miren, si no lo habían visto antes. Aquí está en La Picota, Estado Zulia. Como este, en el Zulia solo cortaron 1.400 árboles. ¿Para qué? Para hacer barricadas de la muerte. Y los quemaron. Aquí está, Estado Zulia también, Avenida Universidad, Avenida El Milagro. El Estado Zulia es un, y en Maracaibo específicamente, de las regiones más calurosas de Venezuela. Que lo que necesitan es árboles, parques. Aquí está en La Limpia, miren cómo dejaron. Podado todo. ¿Van a poder ellos más que Venezuela? ¿O puede más Venezuela que los guarimberos? Bueno, yo los invito a sembrar 3.500.000 árboles en nuestra patria. Aquí están los incendios forestales provocados. Como parte del ataque contra Venezuela. Yo me pregunto, si esta gente tomara el poder político en Venezuela, ¿qué haría con nuestra patria? Con tanto odio, con tanta locura destructiva que tiene en su mente y en su alma.